Entre tanto, la Fiscalía abrió una investigación por las amenazas a través de Twitter que recibieron la senadora Claudia López y la ministra Gina Parodi. Alejandro Tibaduiza, ¿cuál es el argumento de la Fiscalía? Pues Vanessa, el argumento principal de la Fiscalía es que estos definitivamente no son delitos menores, son amenazas y también actos de discriminación que incluso podrían dar hasta cuatro años de cárcel. Y además son conductas que se vienen repitiendo frecuentemente, en total son 176 investigaciones las que hay aquí en la Fiscalía por conductas homofóbicas, por amenazas contra miembros de la comunidad LGBTI. Están investigando actualmente tres casos en particular, las amenazas y homicidios de miembros de la comunidad LGBTI en Arauca, también amenazas en Barranquilla y puntualmente un trino de arroba Joe Spardy. Una cuenta que se cerró en las últimas horas y desde la cual se amenazó a la senadora Claudia López y también a la ministra Gina Parodi. Digamos lo que nos dijo Mauricio Noguera, fiscal destacado para asuntos LGBTI. Uno, el delito de amenaza, que tiene una pena entre uno y cuatro años, o el delito por discriminación, que podría agravarse por el hecho de haber sido por redes sociales, que es un delito que contempla entre 12 y 36 meses. Y en ese sentido también se llamará a declarar a la senadora Claudia López y también a la ministra Gina Parodi en calidad de testigos. Y otra noticia de la Fiscalía, en las últimas horas se cumplió un operativo en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Sucre, una de las más grandes ocupaciones con contra de bienes del Clan Úsuga o el Clan del Golfo. En total han sido 200 bienes avaluados en 280 mil millones de pesos los que se han ocupado con fines de extinción de dominio. Es la información desde el Mujer de la Fiscalía, Alejandro Tibaduiza, Noticias Caracol.